En este vídeo vamos a presentar el software Gretel, que es un software que es muy adecuado para tratar situaciones del modelo lineal. El software se llama así, Gretel, voy a escribirlo aquí, Gretel, así, y basta con escribir esta palabra en cualquier buscado en el internet y lo vamos a encontrar. Hay versiones para Windows, para Mac, para Ubuntu, yo en concreto en este ordenador tengo instalada la versión para Windows y es con la que vamos a trabajar. Voy a dejar un poquito de sitio, yo ya lo tengo instalado, no hay ningún problema, la instalación es sumamente sencilla y una vez instalado y pulsando, haciendo doble clic en el icono que aparece en el escritorio, pues llegamos a esta ventana. Entonces lo primero que necesitamos es contar con unos datos, vamos a utilizar los datos de la altitud y la temperatura y vamos a introducirlos en Gretel. Para empezar, por tanto, tenemos que hacer clic en archivo, decir que queremos un nuevo conjunto de datos, nos pregunta por el número de observaciones, sabemos que son siete observaciones, escribimos aquí siete, y ahora nos pregunta si los datos tienen una estructura de sección cruzada o serie temporal, vamos a decir que son de sección cruzada y seleccionamos esta casilla de verificación indicando que queremos introducir los valores de los datos. Pulsamos aplicar y nos pide el nombre de la primera variable, vamos a escribir altitud, aceptamos y nos va a aparecer esta ventana en la que podemos ir metiendo los datos. Los datos los tenemos aquí, son 100, 3.000, 4.000, 7.000, 8.500, 9.100 y 11.300. Y una vez hemos terminado de meter los datos, pulsamos este tick verde indicando que es correcto y eso hace que se nos crea aquí esta variable de altitud. A continuación vamos a añadir la variable temperatura. Pulsamos esta cruz de color azul que aparece aquí y nos dice a ver qué es lo que queremos añadir, en este caso queremos añadir una variable cuyo nombre es temperatura. temperatura. Le damos a aceptar y eso nos va a crear una columna adicional en la que vamos a añadir los datos de la temperatura. Los tenemos aquí, son 16, menos 2, menos 14, menos 25, menos 32, menos 48 y menos 59. Y una vez hemos finalizado, pulsamos nuevamente el tick de color verde que indica aplicar y eso hace que la variable temperatura pase aquí. Ya podemos cerrar esta ventana de entrada de datos y ahora tenemos en nuestra ventana original de Gretel tenemos una variable de altitud, una variable de temperatura y una constante que dice aquí constante generada automáticamente que va a servir para el término independiente de nuestro modelo. Bueno, lo que hemos hecho en los vídeos anteriores ha sido encontrar el modelo que servía para predecir la altitud en función de la temperatura. ¿Cómo podemos hacer esto rápidamente con Gretel? Pues en el menú principal nos vamos a la opción de modelo y elegimos mínimos cuadrados ordinarios. Elegimos mínimos cuadrados ordinarios y nos aparece esta ventana en la que debemos elegir cuál de las variables es la variable dependiente en nuestro caso era la altitud y cuál es la variable independiente, en nuestro caso era la temperatura pasamos aquí y aquí está esa constante que no tenemos que tocar porque evidentemente en nuestro modelo hay un alfa y para estimar ese alfa tiene que estar este término constante en nuestro modelo. No tenemos más que pulsar el botón aceptar y Gretel nos proporciona los resultados En primer lugar aquí tenemos los coeficientes esta es la estimación de alfa 2649,80 con 90, perdón la estimación de beta menos 149,089 tenemos también aquí la suma de cuadrados los residuos 2.645.930 alguna otra cosa familiar es el R cuadrado 0,971432 lo cual nos indica que la variable de temperatura es una buena predictora de la altitud prácticamente casi el 100% este R cuadrado vemos también algunos conceptos que acabamos de ver hace pocos vídeos como este número que aparece aquí que es el error estándar del coeficiente alfa y también, mejor dicho, alfa circunflejo y también aparece aquí el error estándar del coeficiente beta beta circunflejo, mejor dicho los estadísticos T que resultan de dividir los coeficientes entre los errores estándar en particular este estadístico T que aparece aquí menos 13,04 que lleva asociado un p-valor de 4,73 por 10 elevado a menos 5 es decir, prácticamente nulo y recordemos que es precisamente este estadístico que aparece aquí acompañado del p-valor asignado el que nos permite afirmar si esta variable es una buena predictora o no es una buena predictora de la altitud la conclusión ante este estadístico T es que la incertidumbre medida por este error estándar del coeficiente es muy pequeña en comparación con el valor del coeficiente por tanto este coeficiente está muy lejos de 0 en el lado negativo particular y tenemos pruebas más que suficientes para los niveles de significación estándar para afirmar que en realidad el coeficiente beta es distinto de 0 bien, pues sirva este vídeo como una pequeña introducción o como unos primeros pasos en el software Gretel de F1 y y y y y Gracias.